Aquí vendejando como de apache. ¿Andas prendiendo la lumbre? Sí, la fogata. ¿Para qué? ¿Qué vamos a preparar o qué? Unos camarones estilo cucarachas. A nuestro estilo. Porque no le vamos a meter cosas que no. Al estilo de la ruta. Al estilo de pura ruta de la 90. A ver, mire. Los camarones. ¿Por qué los menea, compatino? Mande. ¿Por qué los menea? A ver si no están vivos todavía. A ver. ¿Cómo lo va a preparar, compatino? Primero. Vamos a echar. Una salsita. Vamos a echar salsita. Échasela. A ver. Una salsita huichol. Muy conocida. Es la famosa. El gusto de los sinaloenses, los sonorenses y los nayaritas. Sí. Las salsas para todas estas. A ver. Salsita de ostión. A ver. Échale ahí. Sí, pues. Pero le debe tomar la mano. Pero poquita. Poquita. Poquita, pues ya no trae. Ah, cuate poquita. Porque te va a enchilar. Ah, el aguchol. Sí. Es la mejor. Bien limpiecito el disco va a quedar con pa' cuate. A ver, mire. Que salgan. Que salgan bravos. Que salgan picocitos pa' cuate. Oye, pues si le vas a salsas de ostión, se va a poner medio agregulce. No, no, pues. No, no, pues. Entonces, esa tienes que echarla con poquito nomás. Sí, no, esta sí es nomás. Pa' que espécie agarre un sabor rico. Sí. Esta no le vamos a echar todas porque es mucha. Andele. Ahí está más o menos. Y se va a quedar pintando bien la cosa. A ver, ¿y qué más le voy a echar? Vamos a echar tantita salsa china. Salsa china, salsa de soya. Salsa de soya. Salsa de soya. No sé cómo la conozcan la gente. Cuate, ¿cuál es la diferencia entre la salsa china, la salsa de soya y la salsa inglesa? ¿La diferencia? Sí. ¿En qué forma? ¿Por qué tienen diferentes nombres? Pues la salsa china, porque yo digo que la hacen china. ¿Por qué de China? ¿Y la inglesa? Porque de Inglaterra. Está la hija en Nayarit, México. ¿La hacen los huicholes? Los huicholes. Los huicholes. Falleció el señor, el creador de la salsa huichol. Ya pasó a mejor vida. ¿Hace mucho? Sí, ahora esta semana, creo. Pero va a seguir el legado. A ver, compatinos. ¿Y ahora qué más le va a echar? Tantita sal de ajo. ¿Sal de ajo? Que le dé más sabor. Voy a echar la salita por mientras. Que vaya chillando el disco, cuate. Salita de ajo. Que no le tiembre la mano. No, es que está mojada. ¿Cómo llovió? ¿Cómo llovió? Ya ves que no acaba de llover. ¿También le llovió a la sal de ajo? A la sal de ajo. Ahí va el aceite. Estos tienen que ir bien cubiertos. Comúnmente todos la hacen con mantequilla los camarones cucaracha. Pero nosotros lo vamos a hacer con aceite. Al estilo. Porque va a llevar otras cosas que para nosotros también es importante. Entonces con la mantequilla no va a agarrar la salezona. La salezona. ¿Sal? No sabe de echarle sal como el chef. No, no. Es apenas el... ¿Apenas el cuate? El cuate. Sí. Mire gente. Hoy. Ya podemos decir que las tierras ya están secas. Ya. El tomatillo. Ahí va. Miren nomás. El tomatillo ya se secó. Ahí está un poquito mojado los surcos nada más. Pero ya, ya va mejor. Y también las plantitas, miren. Ay. Para que no den limoncito porque... Para que no salga gratis. Miren nomás. Ahí va creciendo el tomatillo. Ahí van creciendo las plantas. Ya falta poquito para empezar a desahijarlas. Eh compadre. ¿Qué compadre? ¿Ya quedó? Ya. Pero me falta una cosa. Se me estaba olvidando. Eh. ¿Qué le se olvidó? Dígame. Muy importante. Mire. La pimientita. Andaba muy mal ubicado. Porque sin pimienta el cuate ni yo no comemos. No hombre. Se está viendo bien bonito. Eh. Y van a saber. Ya le está dando hambre. A ver si la de este está caliente. A ver. Ahí todavía le falta poquito. Oiga muñeco. Eh. Oiga muñeco. ¿Por qué tan ensombrerado? Andamos del campo padre. Y para evitar el solecito. Voy a evitarlo. Aunque con este macapulón. Uh. Está viendo el tomatillo. A ver compatino. Le va a pegar una. Una revolvada. Una revolvada. Una revolvada. Una revolvada. Una revolvada. No sabe. Esto siendo hablado en francés. En francés. Que queden bien batidones. ¿Qué fue compatino? ¿Qué es eso que trae en la mano? Harina rica Sinaloa. Esta va bien pero con frijoles recién cocido. Sí. Con manteca de puerro. Y con manteca de puerro. Y con manteca de puerro. Y una panela. Y hechas tortillas. Mire. Entonces. Eso nomás va a estar en cuchaditos. En harina. Nomás en harina. A ver. ¿Y cómo lo va a revolver ahí? Si no se le va a pegar las manos. Oye. Con Fátima. No usa las cucharas. No prende. Tiene que meter las manos. Y revolverlo con las manos. No. Porque. No se las lavó. No me las lavé. A ver. A ver si me pica. No pasa de ahí. No he visto nadie que se haya arrepentido después de eso. Mire. La pinta anda bien. La cosa. Como va el. Como va la lumbre. Como va la lumbre. Ya. Ya está listo padre. Y el hambre. Como va. También. Ya está lista. Mire. Pues. Así nomás van a estar cuchaditos. Así nomás. Ya nomás. Esperar que esté el. Que esté el aceite. Para. Para dejarlo caer. Cuando te agarra uno. Y cálale. A ver si ya está el aceite. A ver. A ver si ya está. A ver si ya está. A ver si ya está. Listo. 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 Hay que echarle una tanda entonces. Claro padre. Mira. A ver como acuate. Échala. Que machín se escucha el distrito. Esto gente. Fíjame. Hemos tenido ya la precaución. De no meterle mucha lumbre. Porque le metimos mucha lumbre. Y el agua se nos quema. Y se nos quema. Y se nos quemaba todo. No nos vuela. Entonces. Ahí van. Los camaroncitos. ¿Cómo va a ple? Se va pintando bien. Vamos a ver. Se va pintando. Ey. Ya agarra un colorcito. Y un olorcito bien sabroso. Sí. Sí. ¿Qué compacuate? ¿Qué está haciendo? Me falta esto padre. Sí. Ya me iba a enojar con usted. La neta compacuate. Me falta esto mijo. Ya sabe que yo sin cebolla. No trabajo. Mire. Ya mi hijo. Un poquito solito. Cabe más café. Más bueno va a quedar. ¿Esto cómo se come? Taqueado o cómo? Taqueado. ¿Y qué va a hacer entonces para acompañarlo? Con mayonete y una salsa bandera. A ver. ¿Y cómo le vas a lanzar esa bandera? Ya estamos listos aquí mire. Unos tomatones. ¿Esto es fácil? Sencillo y fácil y rico. Pobre pero limpio. A ver. ¿Si sabe picar el tomate? Sí. ¿Cómo no? Es una máquina para picar tomate. Soy una máquina. Mire. Sí. Yo entiendo. Oye compadino. ¿Y esos son los que quedan ahorita para la siguiente tanda? Para la otra. Qué bien. Esto ya no son para mí. Esto ya es para llevármelo. Mire. Cuate. Lonchi. Hasta que te salió un gallo que te la ganó. Le salió competencia. Sí. Ya te llegó la compa. Oye. Acuérdate. ¿Dónde? ¿Y qué va a hacer este fin de semana? Acostado viejón. Acostado. Va a descansar. Va a descansar. Usted se levanta y se desocupa. Así es. Salcienón. Mira pues miren. Ahí van los camarones. ¿Qué? ¿Cómo va? Ahí quedó. Tomate. Cebollita. Y chile serrano. El chile serrano diría nuestro amigo. Marisquero. Este compa marisquero. ¿Y qué? ¿Y para acompañarla? ¿Cómo se prepara la parte de esa? La salsita. Espere. 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 Esto va a ser el comienzo primero. ¿El comienzo? Sí. Vamos a ver. Porque el compatino yo no miro que tenga las cucharas en la mano como el compacuate. Miren. Ahí van pintando los camarones. A ver. Pégale una meñada ahí. Volteen los compatinos por favor. Miren. Miren. ¿Qué más ching va pintando la cosa? Sí. Sí, sí, sí. Están tostando acá. Mira, mira. Dejamos más chingos. Uy, esto ya casi va para afuera y el coate no se apura. Esto ya está, padre. ¿Poquita pimienta? ¿Pimienta? Pero poquita con pacote. Un poquito sal. Y ahora sí se bate. ¿Bate que bate? A ver. A ver. Uh, esta es buena la taquiza ahorita entonces. Miren. ¿Qué cubito huele? ¿Si le gusta la cebolla a usted compacuate? ¿Que si le gusta? Ay papá es lo bueno. Ah pues le vamos a dar unos de pura cebolla entonces. ¿No te cae cebolla? Ya está. Ya está. Eso ya está. ¿Le calamos? A ver. A ver. A ver. Para que lo pruebe. ¿Quieres que me queme? ¿Quieres que me queme otra vez? Otra vez. Otra vez. No, pero lo peor de casa es que le hace caso. Pues sí. Pues son camarones. Pues sí va. ¿Van con tu y caja esos compatinos? Ah sí. ¿Qué? ¿Están buenos? ¿Están buenos? No sé qué. Están bien buenos. Sí. Pues hay que sacar eso para echarle otra tanda y hablarle al compator que se deje venir. ¿El compator? ¿Esto se van a comer con tortillas entonces? ¿Y con mayocena? ¿Y con mayocena? Ah pues voy a ir a buscar acá las tortillas. Mira aquí están las tortillas. El cuate es tramposo. Ahí trae el locote clavado. Y unas galletitas. Mañoso mi niño. A ver. ¿La cebollita también ya quedó compa cuate? Ya está todo. Ah pues. Le vamos a echar el grito del compatoro para que se deje venir entonces. Que se vayan todos porque... ¿A qué verán los míos? Ahora fue todos los de ustedes. No, el compatino apartó primero ya. Ya aparté. Ya aparté el compatino. Le gané el salón ahora compa cuate. Ahí va. Oye compa cuate como que se está yendo la lumbre. Ahora sí está bien porque es cámara lenta. No, pero ahora sí ya no... Ya no hay casi. Nomás la atizamos ya. Ahorita la atizo. Primero que nada. Quiero que me diga usted cómo van a quedar un bocadón de bueno. Vamos a ver. Vamos a calarle. Deja atizarle. Espérame, espérame. ¿Cómo se debe atizar? ¿Y si se me fue la lumbre? Me estoy diciendo. Ahorita la prende volada. Es solo de menos. Ahí está. ¿Ahí prende? Ahí está prende. Ahí está. ¿No le va a soplar? Ahí está mire. Ya está agarrando. Es cierto. Un apache para la lumbre con pacuate. Esto es rápido. A ver. A ver. ¿Va a querer mayonesa? Mayocena, claro que sí. Si no, no come. Si no, no. Esto se agarra así para el tire. Mire. A ver. Con un solo disco. No, no. Ahora va a ser like el taco. Va a ser líquido. Cuando son dos tortillas, es cuando come uno pesado. Mire. Mayocena. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con pacuate. Limoncito. Uy. Que no se le escape, que no se le escape. Y lo importante mire. Las salsonas. Si, si se miran buenos. Esto se mire. Mire. Pero no le echaste cebolla. Ahorita sale eso. Es que espera. Fíjate. Fíjate. Llevar la mordida al taco. Fíjate lo que va a hacer. Agarra la cebollita. Y vámonos. Pues ya saben, gente. Una receta más. Unos camaroncitos. Tipo cucaracha. Estilo ruta a la nueve. Es que es una abuela. Quedaron buenos. Esta gente. Pues ya saben. No hay pierde. Ahí estamos. Vamos. 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 Vamos.